Podemos mirar analizando el presupuesto de la ciudad y el presupuesto de las naciones que parten de dos miradas totalmente distintas. El presupuesto de la ciudad es un presupuesto que tiene como pauta, de acuerdo a los cálculos inflacionarios de la ciudad, un aumento salarial menor al aumento inflacionario, con lo cual ya estamos hablando de un presupuesto restrictivo y de ajuste. Pero este no es el único tema, déjeme señalar por lo menos dos temas más. Baja el gasto social fundamentalmente en educación, pero también en salud. Es decir, que es un presupuesto que ajusta en las áreas más sensibles, en las áreas donde hay justamente mayor cantidad de personal. Y ahí se ve también entonces esta disminución que hablábamos recién del porcentaje del aumento salarial, pero también es un presupuesto que aumenta la deuda en dólares. Entonces cumple los tres elementos para el ajuste. Una relativa baja salarial, bajar el gasto social y aumentar la deuda. Estamos calculando, como dijimos recién, está calculando una inflación del 24%, aumentar el AVE del 40% es claramente pegar en el bolsillo de los porteños y las porteñas. Realmente, porque es buena la creación que usted me hizo, yo señalaba tres rasgos, el cuarto es que va a tener una recaudación récord, que alcanzaría, por supuesto, para aumentar el gasto en salud y en educación que hace falta, como vimos en el caso del Borde, como vimos en el caso de tantas escuelas con problemas. A pesar de tener ese esfuerzo récord, uno no ve grandes obras, uno no ve los 10 kilómetros de subte que nos prometió Macri por año, uno no ve las grandes obras que necesitamos para la inundación, y se pregunta entonces para qué endeudarnos, para qué seguir aumentando los impuestos, si no se ve claramente en acciones concretas en la ciudad. Nosotros vamos, por supuesto, no vamos a dejar sin presupuesto la ciudad, pero vamos a ir por modificaciones muy concretas que aumenten el gasto social, que bajen los impuestos, en estos casos, que baje el nivel de aumento de los impuestos, y vamos a ir también, en este caso, a generar algunas obras que para nosotros son fundamentales. Como es recaudación récord, estamos en condiciones de hacer las obras que prevean las inundaciones. Y por supuesto, la promesa de urbanizar las villas, que es integrar a la ciudad, a las villas, Macri no ha cumplido en absoluto, y eso es muy bueno para la gente que vive ahí, que vive en condiciones precarias, pero también es muy bueno para todos los porteños que podamos vivir en una ciudad donde todos estemos integrados.